San Juan Bosco Chuxnaván San Juan Bosco Chuxnaván, Mije, Oaxaca Fiesta patronal en honor al Cristo de las Cinco Yagas Cuarto viernes de Cuaresmo 2020 Jueves 19 de marzo 2020 Duelo de jamás conquistados Llega el grupo Linces de la Sierra Los aguerridos Linces de la Sierra Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra invención Alterna el grupo Innovación Musical Viernes 20 de marzo 2020 Y para el segundo duelo llega Grupo Tropical MX Frente a Frente La Sociedad Musical Sábado 21 de marzo En el cierre de Tuelos Grupo Adicción Norteña ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar Adicción Norteña Estos serán Dos amigos Que venían de Mapimí Además los canarios del ritmo Eventos completamente gratuitos Invita a la autoridad municipal Y pueblo en general No faltes Pobro sangre Mije pariente Frente a 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 Frente